Hola Elsa, bueno, hola a todos, ¿cómo están? La verdad que contentísima con esta noticia, cortamos la semana con esta notición. Y es que quiero contarles que el elenco del virus No Tiene Corona ya se encuentra en Buenos Aires haciendo un recorrido por toda la ciudad y aparte realmente vamos a escucharlo, vamos a verlos a ellos, a los protagonistas, que nos van a contar cómo están pasando estos días allá, cómo se están preparando, porque se viene la gran premiere, este 21, en el teatro, la premiere justamente por Avenida Corriente, nada más y nada menos, este teatro de revista que la rompió en todo el litoral, más de 100.000 espectadores, va a estar en la Casa Corriente, primera obra de teatro del litoral, que nos va a representar a los chaqueños, a los correntinos, a los del nordeste, a nivel nacional, así que vamos a escucharlos a ellos cómo se están preparando. Bueno, qué gusto, bueno, muchas gracias, bienvenidos a la gran revista del litoral, para nosotros aquí en la Casa de Corrientes es un honor, bienvenidos, esta es vuestra casa, la casa de todos, cuando los incendios que azotaron la provincia de Corrientes, esta casa recibió durante meses la ayuda de todo el país, siempre nosotros decimos, si la Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar, bueno, nosotros los correntinos sentimos la ayuda de todo el país, entonces todo esto que ustedes hacen desde la revista del litoral, todo lo que hacemos aquí en la Casa de Corrientes es nada más que agradecer a la gente de todo el país la gran solidaridad y para eso estamos, así que que ustedes vengan desde Corrientes, desde el Chaco, con este enorme emprendimiento, yo como soy artista lo sé, lo que cuesta y es un movimiento enorme y es un gran espectáculo digno de la calle Corrientes, bienvenidos a la Casa de Corrientes y los chipás están en el horno. Bueno, Maurito Flores, estamos haciendo el cierre porque ya nos vamos con todo carnaval y por ahí anda Raúl y que está dándonos la bienvenida acá a la Casa de Corrientes, agradecemos mucho a la gente que está ahí, ¿qué haces Maurito Flores? Bueno, acompañando este proyecto teatral que para nosotros es un honor que representa al litoral, a Chaco, Corrientes, a la región, con nuestra identidad que no pretende imitar sino que al contrario tiene la singularidad de mostrar nuestra música como la Chacarera del Monte, el Chamamé, como nuestra gastronomía que van a poder degustar en la apertura al 21 en el Teatro Premier a las 20 horas, por ticket net se compran las entradas. No, pero Platea. Platea net, perdón, las entradas, Avenida Corrientes 1625, la invitación está hecha para todo el mundo, vayan a conocer nuestra identidad, nuestro arte, a todos los artistas que pasaron y otros que todavía no entraron en pantalla y a vos Alejandro, agradecerte por poner el Chaco tan en alto y en Avenida Corrientes que es la aspiración de muchos artistas. Recibimos ahora a Raúl Berites, más de 100.000 espectadores en Chaco y Corrientes con esta obra, gracias a toda la gente que se acerca, qué bueno que venga tanta gente. ¿Cómo estás Raúl? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibir. No, 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 la casa de Corrientes y también los amigos y vecinos, acá estamos muy contentos que esto se esté promocionando y la casa nunca recibió una obra como esta encima en su parte inaugural porque esta es la primera vez que realmente nos representan con el chamamé, con el carnaval, con el yaguareté y eso para nosotros es un logro y te deseamos los mejores y así se preparan los chicos, la verdad que más que felices todos los chaqueños correntinos por esta gran oportunidad también de representar a todo el norte en este gran Buenos Aires que va a ser todo un éxito, como decía Alejandro Rubioles, más de 100.000 espectadores en todo el litoral y bueno, a romperla este 21 en Casa de Corrientes, el Teatro Premier. Bueno, quedan pocas entradas así que les voy a ir comentando cómo pueden hacer para adquirirlas, la pueden adquirir a través de PlateaNet o a través también de El Virus No Tiene Coronas en Instagram, ahí van a poder ver el tema de las entradas, si ya tienen todavía la posibilidad de comprarlas o no, porque quedan la verdad que muy pocas. Vamos a recordarles las fechas también a aquellos que no pueden ir el primer día, no se preocupen que hay diferentes funciones, hay diferentes días. Tenemos el día 22 de mayo, 28 y 29, así, perdón, de abril. Así que a aquellos que no puedan ir el primer día, no se preocupen que hay más días para aquellos que quieran ir a asistir y revivir también un poquito a aquellos que no están, viviendo aquí en Chaco, Corrientes y están, pero son de acá y están viviendo en Buenos Aires y recuerden, quieren recordar un poco la música del litoral, el chamamé, el folclore, porque todo eso lo van a vivir en cada uno de los días donde El Virus No Tiene Corona va a hacer su presentación. Así que bueno, esto es todo y ahora sí, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Noticiero Central. Noticiero Central.